19 de julio del año 2022, así, con esta gran presencia de familias huaqueñas, se conmemora un año más el aniversario del triunfo de la revolución popular-salinista. Decíamos nosotros, la guerrilla sin el pueblo no puede triunfar, y el pueblo sin la guerrilla no puede triunfar, entonces hubo una unificación, que hoy estamos unidos. Los viejos, los jóvenes, los militantes, los jóvenes, para que hagamos un solo núcleo y sigamos de frente, porque esto no se puede caer, esto costó sangre de muchos compañeros héroes y mártires, que tenemos que darles, decirles que aquí estamos presentes y que seguimos con ellos en nuestros corazones. En esta caminata alegre y colorida, los participantes hicieron mención sobre los programas de gobiernos que impulsan la economía del país. Ahí tenemos las carreteras, carreteras que nunca las soñaron nuestros pobladores de la costa atlántica y de todo el territorio nacional. Creo que sí, porque tenemos un desarrollo principal, porque si así se ponemos, que se puede, un progreso de la economía, tanto de las mujeres como de los varones. Con mucha alegría, con mucha esperanza, con muchas ganas de seguir caminando en los caminos de la prosperidad y el desarrollo y solamente con gente sanita que podemos seguir trabajando por las familias que más lo necesitan. Esta fecha histórica de aquel glorioso 19 de julio de 1979 representa la lucha de un pueblo en defensa de su soberanía y libertad. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. Daniel, Daniel, el pueblo está con él, Daniel, Daniel, el pueblo está con él, Boaco está con él.